Música Empezamos a quitar fronteras, esto es lo que quieren conseguir la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora y la de Miguel Turra, Victoria Sobrino, con la construcción de la pasarela que une estas dos localidades. Tenemos los dos ayuntamientos un objetivo claro, que es unir nuestras localidades de manera segura, porque el problema que tenemos es que en determinados momentos, hemos hablado del carnaval, hemos hablado de alguna noche de sábado y hemos hablado de muchos días, el trasiego de personas puede hacer que haya incluso un problema, un problema serio y grave para los dos municipios, con lo cual urge que busquemos una solución. Una demanda que están pidiendo los ciudadanos desde hace ya tiempo y que debe cumplir tres requisitos. Lo que hemos hecho es empezar a ver cuál es el trazado que cumple tres características que nos han dado los técnicos, que sea el más corto, el más seguro y el más económico. Ese es el requisito que debe tener ese trazado. Ambas alcaldesas enviaron una carta a fomento de la que no obtuvieron respuesta y la primera semana de noviembre tienen previsto reunirse con la Escuela de Caminos de la Universidad, el colectivo de ciclistas de Ciudad Real y Miguel Turra, la Diputación, la Junta y el Ministerio de Fomento para crear ese primer borrador. Le comentaremos a la Escuela de Caminos que esos proyectos que tienen la Escuela de Caminos lo tengamos como punto de partida para empezar a trabajar. Y a partir de ahí está claro ver las distintas alternativas que podemos tener y decidir en esta mesa técnica y de trabajo cuál es la alternativa que mejor representa los intereses de los vecinos y vecinas de Miguel Turra y de Ciudad Real. Para financiarla han pedido colaboración a distintas administraciones como al Gobierno de Paje y también esperan poder obtener la financiación europea que puedan, como los fondos FEDER. Gracias.